¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, que hay youtubers en YouTube sin cara A ver, no Si no quieren enseñar la cara Pues mira, todo el respeto hacia ellos Yo no, yo no O sea, no lo veo justo ni lógico Yo lo siento por las personas que opinen diferente A ver, tío, o sea Si alguien no quiere enseñar la cara porque ellos quieren No, no, no lo veo lógico O sea, le debes algo a tu fan Y a tus seguidores, pienso yo Yo iba a decir Esa persona, imagínate Que a lo mejor no quiere enseñar la cara A lo mejor Digamos que no quiere juntar su vida personal con YouTube Y yo eso lo veo bastante bien Si, si, no te quito la razón Pero a ver, siendo justos y honestos ¿Vale? Yo ya voy teniendo también 300.000 suscriptores Y a ti te pasa que tienes medio millón Nosotros Pertenecemos, por así decirlo, a un Círculo de personas que nos siguen Que es grande porque Como en tu caso es medio millón de personas Pero no es Sí, exacto Pero no es medio millón de personas Que vivan en tu misma ciudad ¿Sabes? Es medio millón de personas A lo largo del mundo Y de todo lo que abarca YouTube Por ejemplo Entonces si fueras un YouTuber como Vegetta Que lo conoce Hasta el cura de la parroquia De la esquina ¿Sabes? Digo, bueno A lo mejor Pero yo un YouTuber así como nosotros Que a la gente le hace un montón de ilusión Vernos, sacarse una foto con nosotros O ir a un evento Y que te reconozca Y estar contigo Porque realmente Muchas veces no solo se enamoran de tus vídeos Sino también de la persona Y le gustaría tener algo más personal contigo O sea, que no des la cara Cuando No, no Pero que no des la cara Cuando solo te van a conocer Pues eso En eventos Y en sitios muy puntuales Que por ejemplo Yo voy a comprar al pan En camisilla y en cholas Y sé que no me va a reconocer nadie Que sí Que a lo mejor me encuentre con algún niño Que da la casualidad de mi barrio Que ve mis vídeos y tal Pero Que ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es que me vayan a acosar por la calle Ni mucho menos Que no es que seamos aquí internacionalmente famosos Que salgamos en películas de cine Y en la tele todos los días Sigo diciendo que yo La marcilla por favor No tengo, no tengo Me quedo así así ¿En serio? ¿Más y abajo hay más cuarzo? Eh, cuarzo, cuarzo, cuarzo A ver, déjame mirar Oli, me estás troleando, ¿verdad? No Dame arcilla, hijo de fruta ¡Oli! Que estoy aquí sin hacer nada ¡Oli, dame arcilla! Me vas a matar Me vas a matar Dame arcilla Hay cuarzo, pero de... Arcilla Sin craftear, por así decirlo ¿Qué quieres? Que te lo lleves sin craftear Te hagan pilares Te hagan bloques No, es que quiero ayudar a Oli A hacer el estadio Porque estoy aquí persiguiéndole Pero no me deja, tío Es mala persona Todo lo que te he dado, te lo juro ¿En serio? ¿No tiene más arcilla? ¡Pero si te estoy viendo poniendo arcilla, Oli! ¡Estoy poniendo cuarzo! ¡Eso cuarzo es lo que quiero! ¿Por qué coño te estaba pidiendo arcilla? Pues me estás pidiendo arcilla Ya, soy gilipollas Llevo para allá el cuarzo, eh Aquí los tetes Me quedan 12 de cuarzo Vale, no da para hacerlo Es que Oli, te quiero ayudar Yo sé que estás ilusión a hacer el estadio Pero tío, tete Que estoy aquí mirándote, ¿sabes? Que podías hacer otras cosas Pero que más ilusión es estar contigo, tío A ver, ¿por dónde se va? Eres mala gente Deberíamos hacer una escalera o algo para abajo, eh Porque es que aquí Esto está un poquito en medio de... Siempre lo digo, yo trabajo solo Yo voy haciendo las escaleras Vale, Oli, toma Me voy, me voy Ya, ya A la quinta pillo la indirecta Bueno, no es una indirecta Es una indirecta en la cara Oye, una pregunta Después de la 1.9 ¿Qué irá? ¿La 1.10? La 2.0 La 2.0, claro La 2.0 Bueno ¿Tú te crees que a lo mejor Después de tantos cambios de realismo Como esto de la 1.9 De pegar Que se te canse la mano Que pongan en el Minecraft Que si te pegas una hostia Si en plan que te revientan las piernas Vayas lento o algo así, tío No Van a poner que en Minecraft Cagas Seguro No O sea, que... Si pusas el shift Y lo mantienes Durante 5 segundos Tu personaje seguro Que se va a poner a temblar Pues yo lo que creo Que van a poner Es un céntico Pokémon ¿Por qué? ¿Cómo? Por eso Porque cada vez que te partan las piernas Y tal Que tengas que ir al céntico Pokémon A curarte, ¿sabes? Que no haya regeneración De vida natural Pues yo Yo digo que si ponen eso Dejo Minecraft, tío Yo prefiero regenerar, tío Yo que sé Con... No sé Pociones Oye, que es de noche Y aquí donde estoy yo Hay 5.000 mobs y medio ¿Sabes? Sí, ya Vamos Deberíamos ir a dormir Yo creo No, no, no A ver, a ver Este estadio es mío ¿Vale? Lo he construido yo ¿Entonces no vamos a tener acceso a tu estadio o qué? Hombre, tendrías que pagar una impuesta Ah Tío, pero ¿por qué no vas a cobrar? Si somos tus amigos en teoría, ¿no? En teoría La práctica ya ¿La madre que te parió? What the fuck No, en serio Una cosa Esto Hay un problema Es que está en un sitio donde hay nieve Y llueve mucho Hay que hacer un techo, Oli Y llueve mucho El techo lo va a hacer Peter, ¿vale? Oye, Maxi Si haces tú el techo ¿A ti qué te gusta hacer techos de las casas y esas cosas? Pero Tío, pero pedazo de techo O sea ¿Qué lo quieres hacer? Un poquito más Necesitaríamos un montón de De cristal, ¿no? Yo el techo lo no lo hace Lo va a hacer Peter, ya te digo ¿Pero qué quieres hacer? ¿Un techo de cristal? Claro, no Porque Ah Espérate Sobre el cristal no cae la nieve, ¿no? Que yo sepa O sí Creo que no No sé No sé, no sé mucho Buena pregunta Muy interesante esto, ¿eh? Oye, una cosa, Oli Lo que estaba diciendo antes Que se me va la olla Que te quería preguntar cosas en este episodio Cosas No privadas Pero sí cosas para saber un poquito más de ti Y yo quiero ¿Vale? Ya por curiosidad mía también Más que ¡Ueeh! Yo quiero saber ¿Cuál es la experiencia más bonita que has vivido tú Gracias a YouTube? Ah, sí Que se te venga a la cabeza ahora ¿Qué es YouTube? Conocerme Bueno, aparte de conocerme, tonto Otra cosa Hombre, aparte de conocer a todos mis amigos y tal Por supuesto Eh, hombre La experiencia más bonita que he vivido fue en un evento De YouTube De hecho, han chido varias veces Pero bueno, en fin Cuando los fans te dicen tal Y les ves la cara de ilusión Y sobre todo, tío Una cosa que me hizo mucha ilusión Es cuando vi la cara de ilusión de los padres No de los niños, ¿sabes? De los padres Que te acompañaban Sí, no Es muy... O sea, es impresionante Es flipante Y ves como te dicen en plan Buah, están todo el día en casa No sé cuánto En plan, te conocemos más que a nuestro propio tío ¿Sabes? La gente es súper, súper buena No sé No sé cómo decirlo Y yo que sé Que no son todos en plan Que sí, que siempre hay de todo ¿No? Pero algunos son en plan Eres una mala influencia para mi hijo En plan No me he encontrado con ninguno de esos Sí que me ha habido uno que me preguntó en plan ¿Y tú crees que realmente los chicos Es que estén todo el día viendo aquí videos en YouTube? Y digo yo, pues mira Si les gusta Le dije, le dije A ver, ¿tu hijo aprueba? Sí ¿Te hago unas notas? Pues sí Y pues ya está Deja lo que quiera Dice eso ¡Wooow! ¿Y no le pusiste de fondo en el móvil el Tour Down 4 War? ¿Qué va? Ah, vale, vale No lo pregunte Oye, Manu Y si hacemos como O sea, en vez de bajar hasta abajo Me cago en los creepers De verdad Esta versión es horrible con los creepers Mira que se ha reventado todos los cultivos ¡No! Esta versión es horrible con todo Pero a ver, Oli Y... O sea Pero algo así Un caso aislado Algo muy, muy, muy bonito Que te haya pasado Que digas Joder, este momento fue epicuísimo Eh... A ver Cuando conoces a tus amigos por primera vez Ya no solo Cualquiera en concreto Sino todos En plan Pues el primer abrazo A Bray Y el primer abrazo ahí Pues sabes El primer abrazo A... A mí todavía no ha matado el primer abrazo ¿Qué pasa? Porque no has venido a... A la drinja Y ahora yo voy a ir Y tú te vas a Argentina Vamos Jajaja Pero el cacho Pero es que tú... Cuando tú vas yo vengo de aquí O sea Supone que ibas a venir a la... A la drinja Manu Y nos dejaste ahí Eh... Me fui a la TLP, tío Lo siento Tío, a TLP, TLP TLP, Teleport, Telepon, Telecua Tío ¡Ah! ¡Ah no! Que es el esqueleto ¡Hostia! Que me mata Esas son las mejores experiencias Vale Y la peor ¿Te ha pasado algo malo así? Por culpa de YouTube Que digas También fue un evento de estos ¿Qué te pasó? Y es que Me encontré con lo que... Joder, joder Que me muero Que me muero Con lo que la gente... O sea, con lo que... No mola encontrarte en los comentarios De tus propios vídeos En plan Con niño rata Pero niño rata De estos que dices tú Vamos, haters, ¿no? No, no haters Porque eran niños tócticos Tócticos que les daba por decir De Oli, eres Z No sé cuánto En plan, cuando yo estaba En un evento trabajando ¿Vale? Estaba trabajando Y en plan Jugando con los chicos Llegaba el tío Y se ponía Oli, Z No sé cuánto De atrás mía, ¿sabes? Vamos, que tocándote Lo que vienen siendo Los cataplines Mientras tú Estabas tratando De pasarlo bien Empezando a preguntarme Cuánto ganaba Cosas personales Que ni te voy a decir Porque es que te fliparías O sea, no No, sí, yo también Tuve una experiencia de esa De encontrarme con un niño Chaval Que me dejó Pa' ti difuso, ¿sabes? O sea, empecé a decirme Cosas en plan Hostia ¿Tú crees que Que es bonito Lo que me estás diciendo O lo que me estás preguntando Aquí en público Delante de la gente, ¿sabes? Es como... ¿Pero qué te he preguntado? El mismo estilo de cosas Cosas personales Como... ¿Qué? ¿Tuviste relaciones anoche Con tu novia? ¿Qué? ¿Hola? Ah, bueno Es que, a ver Esos son... Y eso Tema de dinero Tema de meterse en tu vida Y que te quedas flipando Sí, 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 sí No, que yo tuve un niño Así también Que me dejó Pero que no sabía Ni qué contestarle O sea, plan blanco ¿Sabes? Yo... Joder ¿Qué le contestas? Es un niño, ¿sabes? Es un tío mayor Lo mandas a la mierda Y ya está Pero un niño ¿Qué hace? Un niño de hace la cara Sí Qué agresivo Agresivo Te van a cerrar el canal Por esto, Manu Eh, a mí no A mí no Yo digo que el este Te lo manden a ti Estás talando madera Muy agresivamente, eh Ten cuidado, Manu Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua Me tiran al agua, Manu El bullying Esa es la broma De Auronplay, cabrón No, pero te imaginas Que llega alguien Y te dice Hola, Manu ¿Cuánto te mide el pistón? A ver Según Si veo que es una persona mayor Y tal Y que viene a vacilar Le digo Hombre, pregúntasela a tu madre ¿Qué? ¡Oh! ¿Sabes? ¡Oh! ¿Tu madre que sabe la respuesta? ¿Sabes? Y ya está Y lo dejas ahí En plan En coma Yo es lo que digo Se le debe un respeto A todas las personas del mundo Y sobre todo A nuestros cuis A nuestros suscriptores A los que ven nuestros vídeos Pero si es mayorcito Ya es mayorcito Tanto como Para llevarse una hostia O para recibir una mala contestación Si viene de listillo Pues lo mejor que puedes hacer Es meterle un Turtán for One En toda la boca ¿No? ¡Que mata! ¡Adiós! ¡Pringao! Vale, Oli ¿Ya has terminado el estadio? Sí ¿Tienes cuarzo? El de hecho lo va a hacer más Sí, toma A ver Vale Pues yo creo que antes de terminar El episodio Se me está ocurriendo Para acabar así Bien, bien ¿No? El episodio de decir Joder Que se queden con ganas de más Yo voy a retar a los dos A que os vengáis al estadio conmigo Y quiero ver unos Contra unos sin camisa ¿Qué os parece? Sin camisa no Con armadura, ¿no? Sí, con armadura ¿Masi? Entonces es con camisa, Manu ¡Cállate! ¡Hostia! ¡Ven para el estadio! ¡Veniros ya! No me voy a querer callar Me vas a hacer TP Y además vas a hacer lo tuyo Me voy a quedar aquí Mala persona ¿Sabes qué he hecho de menos en este juego? De verdad Escaleras con cualquier bloque Por ejemplo Que se pudieran hacer escaleras de De clay roja ¿Sabes? Por ejemplo ¿Por qué no se puede, tío? Lo veo súper injusto Lo pondrán A mi caso Sí Eso tarde o temprano Lo van a acabar haciendo Y slabs Al final esto En vez de ser un juego de cubo Va a ser un juego de medio cubo Porque va a haber tantos slabs de cosas Que vas a ver tú Claro Y por qué no hay Y por qué no hay Slabs de tierra Por eso decirlo Sería el mundo mucho más rápido Si hubiera slabs De tierra, ¿no? Vale Solo podéis tener ¿Tenéis madera encima? Masi Tráete madera Ay, déjame decir algo Mira, mira, mira Venga, venga ¿Ves que hace tanta miedo y tal? ¿Qué es? Pero dilo, loco Lo he dicho, lo he dicho Esperate Winter is coming Joder Masi has traído Se le va la olla Se le va la olla A esta gente Gol Mira, mira Una portería Ponte de portero Manu, si me pongo el eco Se me hace pico Mira A ver, a ver No, no 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 Winter is coming Hostia, que rayada, loco Tan, tan, tan Vale, perdón Perdón, perdón Es tan guapo, eh Sí, sí, sí Venga, Masi, ponte No, no, no Esperad, esperad Quieto, quieto, quieto Importante Masi, has traído la madera No, pero madera Aquí hay madera Aquí abajo Esto es un palco Ah, no Yo tengo Vamos a hacer un cofre Venir, venir Cofre doble He dejado todas mis cosas ya Pero Oli seguro que no ¿Verdad, Oli? No Vale, déjalas aquí Déjalas aquí Vale, vale Claro, claro Como tú ya te vas de la serie En el siguiente episodio Mamelotru, ¿sabes? Mira, yo creo que en el campo amarillo Hay que hacer la cara de color rojo Y en el campo rojo de color amarillo ¿El qué, Oli? Si me quedo la serie, ¿qué? A ver, a mí no me importaría que te quede Pero el caso ¿Me quedo y no me voy nunca? El caso es que sé que no te vas a poder quedar Y que no vas a poder grabar los episodios con nosotros Porque te vas ya O sea que Vale, vale Adiós, Adiós, Oli A ver, voy a quitar la nieve Para que no tape ¿En serio? ¿Qué hacéis, loco? Ay, he puesto time set En vez de Vale, Oli, entra No seas capullo Masi, Oli Guardar todo aquí Todo, todo, todo Que me ha baneado Bueno Ya hemos limpiado el estadio Esto ha quedado precioso Mirad qué bonito el estadio Bueno, quedan cosas por pulir Y en el lado derecho En el lado amarillo En el lado del plátano Tenemos Con pantalón gris Camisa gris Casco gris Espada Joder, qué monótono es el Minecraft Al señor Bye Ah, no Que no hemos peleado todavía Y en el lado izquierdo Ahí lo veis Con Ropa gris Casco gris Camisa gris Patalón gris Bla, bla Al señor Oli Espectaculos Gamer Quieto, 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 quieto Quieto, quieto ¿Eh? Quieto Más así Al lado del plátano Al lado del plátano A tu casa Vale Y ahora vamos a ver el uno contra uno Sin camisa en la 1.9 Bueno, con camisa en la 1.9 Un uno contra uno muy épico He dicho con camisa, Oli Que te vas a resfriar Si estamos en la nieve Vamos a ver Quién conseguirá llevarse la victoria Esto es al mejor de uno Solo tendrán una oportunidad Para probar el nuevo PvP ¿Tenéis la crossbar activada, chicos? O sea, que se vea la barra de carga de la espada No, voy a ponerlo ya Pues activarlo porque eso os va a ayudar Ahí está Vale Activado Yo hago la cuenta regresiva 5 4 3 2 1 ¡Apetaron los culos! ¡Vamos! Primer golpe Se lo da Oli a Masi Segundo golpe Oli Tercero Oli Cuarto Oli Masi no le está pegando Masi le ha devuelto dos golpes Oli viene Le mete dos más Estamos en un 7 contra 4 Ninguno de los dos se pega Masi se está cubriendo Aunque no se vea Masi le pega Oli ¡Oli! ¡Oh! 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 ¡Ocho corazones, eh! ¡Ojo! ¡Masi se muere! Y ahora Manu Quiere matar a Oli Pero no va a poder Porque Manu no tiene escudo Y Oli seguramente Acabe matando a Manu Manu, 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 que me matas ¡Oh! ¿Te mueres? ¡Mira corazón! ¡Mira corazón! ¡Mira corazón! ¡Mátalo! ¡Corre, corre, Masi! ¡Corre, vengate! ¡Masi, vengate! Pues yo tengo el inventario Pero por qué me matáis No tiene sentido Yo no te he matao Yo no te he matao Te has matao tú solo Si yo gano Me tenéis que dejar vivir O sea Pero nadie te ha matado Te has matado tú solo Me habéis persiguido Para matarme No, yo no te estaba persiguiendo Yo no te estaba persiguiendo No, no Masi Te estaba persiguiendo La Pilatus Lee Y Madrid Creo, eh Cuidado que te veo venir Cuidado que te veo venir Pues nada Vamos a ir dejando por aquí El episodio Oli Te voy a proclamar Como el gran vencedor ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es colocar aquí Una Déjame poner un momento Un resquicio de mi historia ¿Vale? Sí, sí, vale, vale Pero ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer, Oli? Para recordar tu victoria Para siempre jamás Vamos a colocar un marcador O una tabla Donde pongamos Eh Los PvP Quien lo ha hecho Y quien ha ganado Y ahora el primero va a ser Ese va a poner Easy Masi Masi Mira Easy bro Bueno Pues lo he dicho Vamos a poner que el primer PvP del salio Lol Que me muero No, 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 no No lo he visto El primer PvP del servidor Ha sido de Oli Contra Masi Y el vencedor Ali Y Oli Felicidades, Oli Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Si es así Dejar un like Que siempre se agradece Y hasta la próxima Chau Adiós